muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsallos lento hoy como el trabajo que nos queda del junípero de la evo es largo y tendido hoy vamos a hacer este vídeo breve y ya el lunes o el martes retomamos los juníperos de la evo que me queda uno y ya lo sacamos adelante me estáis preguntando mucha gente hoy david ya no hay junípero de la evo en la hogarden sí pero no lo tengo en un poco en stand by ahora os lo confirmo si lo retomo que yo creo que sí os lo confirmo es que es mucha muchísima paliza y me había cogido el toro con la obra pero ahora estoy bastante más liberado bueno mirad no sé si os acordáis de este pino es un pino que el vivero me vendió a precio por debajo de coste o sea un precio súper barato porque estaba muy mal es un árbol que vino sin apenas sustrato con los alambres clavados como técnica no como defecto con los alambres clavados como técnica eso eso lo he leído en un artículo que no sé si tendré a mano si lo tengo os lo enseño y bueno entonces me lo ofreció la doña el vivero mira david si lo quieres llévatelo a este precio por debajo de lo que me cuesta a mí y si tú lo salvas bien y si no lo tiras y ya está vale me lo llevo yo el tonto estaba de vacaciones sólo estaba yo venga vale me lo llevo y oye si lo intento salvar pues lo salvo no la tenía toda conmigo estaba un poco al 50% que sí que no pero aquí está el pino mirad porque hago este vídeo hoy desde que me traje este pino aquí que le tuve que hacer el trasplante porque venía suelto y le hice el trasplante con todas las garantías que no quiere decir que garantice nada sino que con todo el cuidado del mundo que además como este pino es muy espectacular es muy bonito hubo gente que se ofreció a comprármelo haciéndose cargo de si el árbol vivía o no que es algo por lo que yo no voy a pasar por supuesto pues desde entonces hasta hoy no le había visto el más mínimo atisbo de micorrizas qué son las micorrizas las micorrizas son un hongo beneficioso para el pino un hongo que tiene una relación simbiótica y del que ambos se benefician mutuamente es una relación totalmente recíproca no como deberían ser todas las relaciones dijo el hombre divorciado bueno pues mirad hoy he mirado porque hay mucha humedad mucha lluvia y he visto que por fin tenemos esta pelusilla guarri en los agujeros de drenaje eso son micorrizas eso es esa pelusa blanca son micorrizas y esa es la mejor señal que nos puede dar nuestro pino el abono está súper lamioso ya pero ahí se va a quedar si oliera a culo sería buena señal pero huele poco lo que quiere decir que ese abono no está funcionando mucho esa es la mejor señal que podemos tener en nuestro bonsai que veamos que tiene micorrizas seguramente si yo este árbol ahora mismo cojo y lo saco de la maceta cosa que por supuesto no voy a hacer ni ahora ni dentro de hasta dentro de muchos años pues veríamos que en todo alrededor del cepillón cuando tú lo sacas tiene una pelusa blanca esa pelusa blanca es la micorriza cuando nosotros hacemos el trasplante y eso es algo que ya se ha visto en la escuela de bonsai online y hacemos un trasplante y vemos que tiene mucha micorriza lo que hacemos es en la maceta nueva con el nuevo sustrato coger mucha de esa pelusilla blanca y echarla porque son hongos que no le va a dar tiempo a morirse en el trasplante y van a proliferar en el próximo trasplante es una forma de asegurar o garantizar en la aparición de micorrizas en el próximo trasplante he comentado en algún directo mañana sábado a las ocho y media de la tarde directo para patreon corre a apúntate a las preguntas comenté en algún directo que yo compré en su día cuando salieron nuevas en españa de un departamento de imas de no sé cuánto endomicorrizas y ectomicorrizas venían unas pastillas que se suponía que eran micorrizas y yo hice un experimento entonces no había youtube hice un experimento donde a dos tres árboles pinos de la misma edad de semillas todos pues le puse micorrizas a uno sí y a no y funcionaron todos exactamente igual por lo tanto fue un producto que yo no me creí lo que no quiere decir que no sean válidos y supongo que si aquellos fueron los primeros ahora estará todo mucho más afinado entonces la importancia de las micorrizas es esa es imprescindible la micorriza para todos los árboles no hay algunos que la necesitan para vivir y hay otros que como siquiera arroz catalina no se dice o que siquiera arroz catalina una cosa así les da igual les da igual de hecho yo en todos los años que llevo trasplantando ficus nunca he visto esa pelusilla blanca de las micorrizas en los pinos no sólo la he visto sino que si no la veo no toco el árbol porque eso es lo que me va a garantizar que el árbol tiene esa relación simbiótica imprescindible para en el caso de los pinos hay otros árboles que necesitan más hay otros árboles que si quieres arroz catalina te lo he dicho ya catalina vale pues eso entonces este vídeo no pretendía ser un vídeo de micorrizas sino un vídeo donde yo os digo que ya podemos decir que el árbol está bien que el árbol está recuperado porque han aparecido esas micorrizas que dicen que el árbol está vivo y tiene una función vital simbiótica y necesaria no innecesaria y espacio necesaria para su supervivencia y buen cultivo que voy a hacer este año que viene no voy a hacer nada porque si el árbol está no sé si es de este año del año pasado está la gata intentando coger el trípode si el árbol lo trasplanté no recuerdo si este año o el año pasado ahora lo veremos y estaba muy débil el año que viene vamos a dejarlo de vigorización y de recuperación que el árbol coja fuerza que se venga arriba me da igual si echa una tamaño de acícula enorme y se pone muy grande me da igual en este momento lo que hay que priorizar siempre en bonsai es la salud del árbol por encima de la estética lo bonito está así yo qué le haría ahora me pondría a hacerle el mezzumi lo lambraría guay me pondría a cortarle un poco las ramas largas y tal lo voy a hacer no ¿quién ha lambrado aquí una rama así hacia abajo? pues lo voy a hacer no ahora lo que voy a hacer es dejar el árbol tal y como está no tocarlo darle el mejor cultivo posible si me paso un poco del riego no pasa nada porque el control de verás verás mira es que tengo aquí otro pino negro este es un pino un pino negro y punto no tiene más y este es un pino negro un pino tumberghi es exactamente el mismo árbol ¿cuál es la diferencia de uno y otro? este árbol se ha producido en España este árbol se ha producido en Japón este árbol se ha producido con técnicas de engorde para hacer acelerar el crecimiento del tronco y conseguir un tronco gordo en poco tiempo ¿qué pasa? que si tú coges y le metes mucha agua y le metes mucho abono le metes abono en líquido y tal el árbol va a crecer mucho más rápido se va a desarrollar mucho más rápido y va a hacer estos tamaños de acículas gigantes recordad que estamos hablando de la misma especie misma variedad entonces las ramas son largas aunque están muy bien porque están pobladas por todas partes el tronco es gordo pero ahora de nosotros depende empezar a podar, hacer el mezzumi, luego el trasplante, luego todo lo demás etcétera y es un árbol que tenemos totalmente disparado la hoja yo ahora mismo este árbol lo que me conviene es precisamente esto vigorizarlo, fortalecerlo, ponerlo hecho una bestia y una vez que el árbol esté de salud ya que va a reventar y que no puede más entonces empezar a pensar en el diseño hay dos formas de hacer bonsai hoy es un vídeo súper completo hay dos formas de hacer bonsai y llegar al mismo punto una forma es mediante una vigorización muy bestia y luego parar esa vigorización parar esa vigorización y empezar a ramificar y de la forma la ramificación fina o hacer el árbol desde el principio haciendo una ramificación fina y luego a base de dejar tiras sabias o crecimientos más largos y espaciar más los pinzados pues ir engordando el árbol seguramente llegas al mismo punto prácticamente al mismo tiempo ya es cuestión un poco de gustos a la hora de trabajar yo prefiero empezar trabajando fino y luego ya que el tiempo cumpla su cometido sobre todo yo que no soy una persona de entrar en concursos en competiciones, en exposiciones y que me da igual si el árbol tarda un poco más o si el árbol tarda un poco menos en mi caso el disfrute está en el camino no en la meta por eso aquí tenemos un árbol que se ha hecho en Japón con una técnica de engorde del tronco también un poco artificial que bueno que va a acabar desapareciendo que de hecho se aprecia bastante poco ya a esto se lo he puesto yo claro y y lo que os decía podemos ya cantar victoria que este árbol ya está sano este árbol ya está recuperado está bien ya podemos decir que el árbol está perfectamente vivo y ahora ¡Hayaku! a cuidarlo mucho a mimarlo mucho no importa ahora si nos pasamos un poco con el abono si nos pasamos un poco con el riego si se nos va un poco el tamaño de la cícula da igual vamos a fortalecerlo a ponerlo guapo vigoroso bonito obeso y que todos lo veáis pues nada tengo que celebrar que he comprado a muy bajo precio ¡oh Dios mío! me estoy acordando de otra cosa mira ¿os acordáis de esta celcoba nire? es una celcoba nire que compré también muy fastidiadita porque aquí no se pueden decir palabrotas muy fastidiadita en un portal de internet de segunda mano es una celcoba que venía de Taisho en una maceta preciosa pero diminuta y que lo compré por 200 y pico euros cuando este es un árbol de 4 dígitos lo compré por 200 y pico euros porque había secado muchas ramas había medio árbol muerto y entonces era una cagadilla ¿qué pasa? que si yo ahora cojo una tijerita ¿no tengo una tijerita por aquí? ¡qué raro! ¿no tengo una tijerita? que sí hombre aquí yo cojo una tijerita y hago así ¿por qué hago esto ahora? porque este árbol ya está parado y va a empezar a otoñar y a tirar la hoja durante el periodo de crecimiento no se me ha ocurrido hacerlo porque lo que yo quería precisamente era vigorizar este árbol mirad yo ahora mismo le devuelvo un poco la forma a este bonsai después de haberlo estado vigorizando todo este tiempo y he estado muy pesado con el abonado y con todo a ver un segundito es que necesito verlo bueno por aquí está feillo ¿no? así de forma habría que afinarlo mucho pero bueno para que me entendáis para que me entendáis esta va hacia atrás esta no nos sirve vamos a dejarlo así un poquito así pues lo que os digo este árbol es un árbol que en su día bueno este se compró directamente a Japón pero es un árbol que en su día costaría eso cuatro dígitos que por estar muy cascado y medio muerto lo pude comprar por doscientos y pico euros que mal se ve mío ¿veis? así más o menos bueno pues lo pude comprar por doscientos y pico euros una celcomanire maravillosa y ahora que el árbol está cien por cien recuperado porque lo único que tenía era problemas de cultivo estrés hídrico que lo llaman los pedantes que vamos que le faltaron riego secó muchas ramas y tal pues yo ahora lo cojo como tengo la materia prima mirad que maravilla como tengo la materia prima que es el tronco y la ramificación pues lo voy lo voy rehaciendo lo voy reformando es lo bueno de saber hacer bonsai que lo puedes hacer tú y lo volveré a convertir en un árbol de cuatro dígitos que por supuesto se quedará a formar parte de la colección de la escuela de bonsai online tu escuela miguel y cada día además árboles fastidiados ¿veis? ahora me va a salir un gato de la axila magia pues eso pues eso me he acordado de refilón la verdad porque es que no me acordaba de este árbol bueno lo riego todos los días pero del caso de este árbol mirad la triangularidad perfecta ahora toca ramificarlo fino ya que el árbol está perfectamente recuperado y lo que os decía la la importancia esto al final no es ni mi corriza ni la la importancia de tener los conceptos claros y las bases también os podéis descargar mi libro y os podéis descargar la guía de iniciación al bonsai donde tenéis la respuesta para todo esto que es gratis todo y poder comprar árboles potencialmente buenos y convertirlos en auténticas obras de arte en este caso fue un árbol que estaba glorioso y seco muchas ramas cosa que yo perro de gato cosa que yo voy a rehacer o que estoy rehaciendo ya después de recuperar el árbol lo primero ¡ah! ¡Pero de gato! pues lo primero que he hecho es meterle una maceta muy porosa que tiene muchísima respiración y veis como está de moho mira veis pues eso es porque respira muchísimo y es muy buena cosa para el cultivo de la planta el árbol está 100% recuperado de salud y ahora el año que viene pues ya me toca empezar a pensar en el diseño a ramificarlo bien hacer una ramificación secundaria fina todo cuando el árbol esté al 100% recuperado y hermoso pues entonces pensaré en comprarle una pedazo de cacho de maceta porque la que traía era asquerosamente pequeña a ver si la encuentro rápido porque la tengo por aquí es preciosa es una maravilla no la encuentro ahora mismo la tendría que buscar más a fondo y eso no va a pasar ahora mismo pues una maceta súper bajita amarilla de autor preciosa cosa que también encarece y revaloriza al árbol pero pues para el cultivo obviamente tendrías que estar con un cuenta gotas encima todos los días lo pasaremos a una maceta muy adecuada preciosa seguramente una terajata y y ya está y mirad pues tenemos recuperado ya esta maravilla esta joya de sericova y el pino también qué buen rollo eh pues nada oye yo no hago esto para restregarlo sino para que os agradezco por mí porque luego vais a venir aquí y lo vais a ver también un abrazo y hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.